Hola amigos, después de hacer aquel vídeo de los planos e instrucciones de montaje de la cocina rústica de leña a petición de un seguidor mío, había ya dos seguidoras antiguas que me habían pedido la ejecución misma de la obra. Así que, y además os lo había prometido, y como lo prometido es deuda y a petición de aquellas dos seguidoras, vamos a ver en este vídeo interesantísimo el tutorial de montaje completo de la cocina rústica de leña. Así que comenzamos. Ya tenemos la cocina desmontada, vemos ahí la base, vemos también la boca de la chimenea, y como se trata de darle más altura, vamos a aprovechar la base que tenemos, y también la boca de la chimenea, lógicamente. Aparte de eso, aquí vemos los ladrillos que hemos quitado, y en este canal aprendemos a no tirar nada. Ahora, reciclamos todo y aprovechamos todo al máximo, porque estos ladrillos refractarios no son precisamente baratos. Aquí tenemos el frontal visto por detrás, con el horno. Muy importante, ¿veis estas pestañas o salientes de aquí? Nos van a valer magníficamente para fijar bien la cocina, para que no se nos caiga hacia abajo, y por debajo de esas pestañas le podemos meter, para anclarla bien a la base, y en mi caso meteré unos recortes de mármol, o podemos meter también unos perfiles de hierro, o lo que sea. Pero en fin, es muy importante asegurar muy bien la cocina. Este paso es muy necesario, porque lógicamente tenemos que volver a marcar por donde nos va a ir la boca de la chimenea. Eso nos lo va a decir la altura del horno y la esquina de abajo del horno. Así pues, con una tiza marcamos. Ahora con la tiza hemos marcado, y ya sabemos por donde tenemos que hacer la nueva boca de la chimenea. Hacemos la nueva boca y ponemos un azulejo o cualquier cosa que nos diga cuál va a ser el nivel entre la portezuela de la ceniza, por ejemplo, y ahí, porque es muy importante hacer el relleno interior, como habíamos visto en aquel vídeo primero del plano de la cocina. Ahora trasladamos las medidas del frente hacia la antigua base de la cocina que hemos desmontado. Yo en mi caso, quiero que el frente quede bien centrado ahí, en la base antigua. Luego trasladamos la medida de fondo, es decir, entre el frente y la pared. Una vez que conocemos el emplazamiento exacto, ponemos ahí el frente con el horno y nivelamos bien. Para nivelar, he puesto provisionalmente unos ladrillos debajo del horno. Ponemos unas primeras filas de ladrillos en las paredes laterales y una regla metálica que nos va a servir para el relleno interior o la base interior, desde la portezuela de la ceniza hacia la boca de la chimenea, con arreglo a las medidas que habíamos hecho antes. Completamos la fila de ladrillos en la pared frontal y también en el lateral derecho y un ladrillo también entre la pared, entre la esquina derecha y la boca de la chimenea que hemos hecho. Con esa primera fila de ladrillos, lo siguiente que haremos será el relleno o la base interior. La altura ya la conocemos, que es el borde inferior de la portezuela de la ceniza y la losa de la boca de la chimenea. Hecha la base interior, seguimos poniendo ladrillos refractarios, muy importante unirlos con mortero refractario, haciendo el hueco por donde va a caer la ceniza y además poniendo una fila de ladrillos de soporte para el horno. Seguimos poniendo ladrillos, como veis están tumbados. Quiero que todos los ladrillos de la cocina estén tumbados con el fin de darle más estabilidad y más robustez a la cocina. Y como vemos aquí, seguimos poniendo una fila de ladrillos también, adosados a la pared izquierda del horno. Aquí vemos la parte trasera del horno y el hueco que hay entre el horno y la pared. Muy importante hacer un puente para seguir haciendo la pared completa del fondo de la cocina, de ladrillos. Entonces yo en mi caso he puesto un puente que lo he hecho con un trozo de marbol. Bueno, si tenéis unos hierros o cualquier otra cosa os puede valer. Hay que cerrar por arriba la boca de la chimenea con el fin de seguir haciendo la pared. Comprobamos que el hueco entre el horno y la pared lateral derecha son más de 7 centímetros. En este caso son 9. Luego está bien, porque siguiendo las instrucciones que veíamos en el vídeo del plano de la cocina, el humo y el calor que se generan en la combustión del hogar de la parrilla, vienen por encima del horno y caen justamente por este hueco y marchan hacia la boca de la chimenea. Vamos a comprobar qué tal nos ha quedado el hueco donde cae la ceniza. Metemos el recogedor, comprobamos que el ancho efectivamente es el de la boca de la portezuela y fijaos que bien entra y sale el recogedor. Ahora al ir poniendo los ladrillos tenemos que tener cuidado para asentar la parrilla a la altura correcta. La parrilla tiene que quedar rasante a la portezuela de arriba donde se introduce la leña. Una variante respecto al plano de la cocina de aquel vídeo. Como veis, esta cocina tiene las dos portezuelas, tanto de la leña como de la ceniza, muy hacia la izquierda. Entonces, como queremos que todos los ladrillos de la cocina estén a plano, tenemos que hacer la pared recta, lo cual significa que no tendremos una esquina para fijar la parrilla. Pero eso lo vamos a corregir perfectamente. Lo corregimos con dos barras de hierro corrugado, teniendo en cuenta la altura de la parrilla, que tiene que coincidir exactamente, como hemos dicho antes, que esté rasante a la parte de abajo de la portezuela de la leña. Ahora asentamos encima de las barras la parrilla. Justamente ha quedado rasante como queríamos. Ahora asentamos las barras con un mortero refractario y seguimos levantando pared hacia el lateral izquierdo. Y ya tenemos la parrilla asentada. Ahora revestimos el frente en la esquina derecha con ladrillo refractario de 3 centímetros de grueso. Un pequeño vistazo a la obra. Ahora en el hogar donde se quema la leña y en la pared lateral derecha estoy empleando ladrillo nuevo refractario de 5 centímetros de espesor. Y seguimos levantando las paredes. Al mismo tiempo que levantamos las paredes, revestimos la parte lateral izquierda del horno en el hogar con ladrillos refractarios nuevos también a plano. Tapamos muy bien el fondo del horno con la pared trasera con mortero refractario. Es decir, la parte trasera del horno tiene que quedar perfectamente sellada para que el humo salga por donde tiene que salir, es decir, por ese hueco de la parte lateral derecha. Al llegar con el revestimiento de ladrillos a la altura del horno, en la parte izquierda, hay que pensar además en el revestimiento interno del frente con ladrillo refractario de 3 centímetros de espesor. Lógicamente en la portezuela donde se mete la leña, vamos a hacer un puente de revestimiento con dos barras de hierro corrugado. Antes de finalizar la altura definitiva de las paredes, muy importante, aquí vemos la encimera tumbada al revés. Vemos las canaletas alrededor de la misma. Los rebordes interiores miden de altura un centímetro y medio. ¿Por qué tenemos que medir previamente? Porque luego al tumbar la encimera sobre los ladrillos y el frente va encajado en una canaleta frontal, tenemos que calcular que el frente de la cocina sea un centímetro y medio más alto que las paredes de los ladrillos. Luego, antes de alcanzar la altura definitiva de las paredes, ponemos un ladrillo testigo que nos dirá exactamente a qué altura tienen que ir las paredes. Sabiendo ya cuál es la altura definitiva de las paredes, ponemos un nivel para que la última fila de los ladrillos quede muy bien nivelada. Una vez que conocemos la altura reglamentaria de una pared lateral, ya podemos ir terminando también la pared del fondo y comprobar además que la distancia entre la superficie de arriba del horno es de más de 7 centímetros. En este caso es de 8 centímetros. Luego es una distancia correcta. Comprobamos además que la pared del fondo esté nivelada con la pared lateral derecha que hemos terminado también. Antes de terminar la pared lateral izquierda, dejamos el hueco suficiente para recibir el anclaje superior izquierdo de la cocina. Por fin nos quedan las paredes terminadas con la altura reglamentaria, bien niveladas y el hogar donde se quema la leña. Terminamos de revestir el frente interior con ladrillo refractario de 3 centímetros de espesor. Ya tenemos la cocina lista para recibir encima de ella la encimera. Pero antes de esto nos tenemos que fijar en las cuatro canaletas de la misma. La del frente de la cocina hay que dejarla libre porque en ella va encajada el borde superior del frente. Y las otras tres son las que van a recibir un cordón que pondremos encima de las paredes de mortero de asentamiento. Yo lo he hecho con un tercio de arena, un tercio de cemento normal y un tercio de cemento refractario. Asentamos la placa o encimera de la cocina procurando que quede bien nivelada. La toma del mortero de asentamiento se me estropeó entonces os enseño aquí un poco que asoma por debajo de los bordes de la chapa o encimera. Esta portezuela que se abre para limpiar la ceniza no la he podido abrir por culpa de que los tornillos están oxidados y no los puedo soltar. En un próximo vídeo veremos un pequeño truco para poder desenroscar los tornillos oxidados. La obra sigue. Tenemos que quitar esa antigua base de ahí del frontal de la cocina que sobresale. Construimos además dos mesetas laterales. La lateral derecha más ancha para el servicio de la cocina y la lateral izquierda más estrecha porque es el espacio que hay entre la cocina y el fregadero. Ahora queremos revestir con mármol blanco alrededor de la cocina todo lo que se ve desde fuera. Empleamos mortero de asentamiento. Yo lo hago con un tercio de cemento cola, un tercio de cemento gris normal y un tercio de arena. En esta proporción. Recupero trozos de mármol de desecho. Hay que cortarlos y perfilarlos a la medida. Pero esto es tema ya de un segundo vídeo. Solamente en este iremos viendo las tomas de la colocación de los mismos. Colocamos el mármol blanco y lo nivelamos bien en la superficie de arriba de la meseta lateral derecha. Ponemos el cordón de mortero para recibir el mármol en la meseta lateral izquierda en el frente. Ponemos dos trozos, el de abajo y lo nivelamos bien. Y lo pegamos muy bien al mortero. Y por no alargar mucho el vídeo así hacemos con todas las superficies a revestir de mármol. Limpiamos y preparamos la parte inferior del borde del frente de la cocina para recibir el mármol también. Esa parte de la meseta lateral derecha de la cocina no va a llevar mármol. La revocaré con un mortero de cemento y arena. Le daré una capa de yeso vasto, otra de yeso fino y pintura blanca. Porque ahí adosada irá la cocina de gas. Después de una semana que he dejado para que la cocina se vaya secando la enciendo por primera vez. Compruebo que el tiro gira muy bien, quema muy bien la leña y los primeros encendidos es con muy poquita leña. Porque de lo contrario la cocina se nos rajaría y para que vaya sentando y recibiendo la calor poco a poco. Y por fin aquí vemos nuestra obra de arte. La cocina terminada y revestida de mármol alrededor. Espero que este vídeo os haya gustado mucho, haya sido muy instructivo y nos vemos en un siguiente vídeo donde como os he prometido veremos todas esas cosas pendientes.